¡Gol destro! ¡Qué gol! ¡Gol destro! ¡Qué gol! ¡Gol destro! ¡Gol destro! ¡Qué gol! Salve a tutti, eccoci ritrovati alla stessa giornata di campionato Super Eleven. Ecco che ora vediamo l'ingresso in campo dei giocatori del Virtus Neapolis del VIP Club. ¡Gol e DIF sooner! ¡Gol destro! ¡Gol SMETERA! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El primer tiempo entre el Virtus, el Napoli y el Neapolis contra el VIP Club, a después. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!